Cuando trabajas en Total Play Estas chavalitas del Total Play que traen ganas de trabajar Y de las coreografías y todas las cosas Buenas pa' moverte, han de estar bueno en las comisiones Cuando sacas los prohibidos Cuando te llevan con tus tías Ellas me decían que te abortara Cuando te mareas Cuando te sale el niñito Cuando compras algo chino Compre un espejo adhesivo en los chinos Mira mi historia Cuando haces malas inversiones ¿Te compras un teléfono nuevo? Sí ¿Cuánto te costó? 26 mil Ay, mira, mejor de ver después de tu blog Los meseros en mi país No se preocupe, señor mesero Usted siga grabando la boda Yo vencino mi bebida Cuando quieres ser aesthetic Cuando tratas de decir aesthetic en tu rancho Venga, madre, vas muy rápido, güey Tu amiga poeta Recuerda, si no es Ramón No tenemos mucho Cuando te encuentras a Kimberly Loaiza ¿Quién Loaiza? ¿Quién Loaiza? ¿Eres tú? Hola, ¿cómo eres? Los antros en mi país La mejor actuación Dame otro 50 mil y te lo quedas Y te doy gratis al panzón Mejo Chao Los juegos en mi país Vamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota No sé a qué es eso Cuando partes la rosca A mí no me tocó A mi mamá tampoco A Goro tampoco ¿A ti, Cindy? ¿No? Los voladores de Papantla Cuando no sale como esperabas Las maestras en mi país Yo siendo maestra de Kinder Cuando viajas en avión Cuando pones un negocio No sé quién los inventó No sé quién nos hizo ese favor Los restaurantes en mi país Pintamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de pintura Que no sé ¿Qué es eso? El metro en mi país Los mejores dibujos Avientense el paso de la chaquetita Mediometro Cuervo Mira la chaquetita Cuervo Mira Cuervo la chaquetita Los hombres en el antro Cuando eres de Sinaloa Los de Sinaloa En este momento ¿Qué haces allí? Tal vez sepan Tal vez se esperan A ver si llegan Pero Lo vayas a ver La La Ponerte Pum A las balas Cuando sales con tus compas Hombre, ser feliz al tirar piedra Cuando se te rompe el tacón Cuando andas de turista Una estructura impresionante ¿No les parece? Este edificio fue construido por Walt Disney Cuando Lizzie McGuire decide concluir la serie de televisión en Disney Channel Todas estas obras que ven por acá Fueron creación de la empresa del ratón Cuando das explicaciones Si te molesta Lo que piensen Los demás Si tú piensas Que hay que hay que decir Pues a mí no me importa Yo no lo soy Así molesta a mis amigos Siempre me han molestado Es una manera de tratarse de hombres Desde hace mucho tiempo Y no solo soy yo Es muchos grupos de amigos No sé Qué mentalidad tienes tú Pero yo no No soy Qué bestia Qué triste Tener que Estarle Aclarando esto a mi novia Cuando no sale como esperabas Cuando te echas un rolón Ex, el amor no duele el amor Tu compa el famoso Cuando te roban tu carro Yo preocupado porque me robaron mi carro Los de la casa en el carro Cuando atiendes un negocio Cosas que pasan en Mazatlán No No Espérate Lo pido y me agraba Cuando me vaya en moto Por favor Arrechita Tu madre Güey, el vato bien Porque me voy a pagar un peso Güey No me cago Babi, babi Soy yo 3 metros sobre el cielo Ay, qué rollo, raza Esperemos les haya gustado mucho este videazo Pónganos por aquí abajito Qué más quieren ver en el canal Y bueno, razona Síganos Qué les gustaría ver aquí en el canal Pónganos también aquí en sus comentarios Adiós No se quedan, no olviden Seguirnos en nuestras redes sociales, raza Es quien sabe Muertense bien y bye UHHHH Los ADN La 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 Los ADN Lalalalalala Los ADN